Para ti mi querido Tauro en este espacio de Claudia Contreras con horóscopos Bueno pues estás criticón a veces, chococillo, viendo todo lo que pasa en tu entorno pero no lo que tú puedes lograr Así es que deja pasar las malas vibraciones y las malas palabrotas en tu entorno y procura estar así como sereno, moreno porque puede haber mucha turbulencia alrededor en tu trabajo Así es que mucho cuidado con los rumores El radio pasillo anda muy caliente y caliente Cuidado Tauro Elige lo que quieres ver Canal Puebla